hola muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo que no programa que ya sabéis los programas en spotify del movidas hoy como ya veis pues tenemos compañía están aquí loren javi y jonathan están aquí los meller que vamos a hacerle una entrevista así bastante maja esperamos y además que le hemos dicho que le íbamos a hacer el test canallita y han dicho uy canallita me gusta así que así que tiene pinta de que esto la cosa promete como estáis muy bien aquí estamos no sé si nos vamos a arrepentir ahora del test canallita a ver qué pasa a ver a tenor de vuestras letras yo creo que no partiendo de eso el canalleo existe es que luis mesa ha estado a punto de pisarme la pregunta que por cierto para que nos ve luis mesa a mi izquierda también nos acompañan álvaro y joni las presentaciones no son necesarias porque va el rótulo con su nombre con lo cual tampoco hace falta presentar la primera pregunta ya luis me la ha ido pisando y yo me voy a lanzar directamente con ella porque os iba a hacer como estáis el benidorme o lo estáis pasando bien chiquillos es divertido esto esta presentación pero yo voy a arrancar ya directamente con eso vosotros de la inspiración de las letras de donde la sacáis porque hay una frase que las mejores noches no se pueden planear a mí me suena a bolsita de azúcar del café ojo eso de donde nosotros nosotros no necesitamos bolsitas de azúcar para pasarlo bien estamos estamos de nuevo no es la primera entrevista que borramos queriendo que sería la primera queriendo otras no bueno reformula la pregunta de dónde viene la inspiración de la letra yo creo que realmente son vivencias siempre al final uno compone de lo que ha vivido siempre entonces nosotros hemos compuesto ya muchísimas canciones entonces muchas veces te inspiras también de historias incluso inventadas entonces depende cada vez llegamos a la hora de componer y es como oye vamos a escribir sobre esto y a lo mejor alguna canción es un desamor que ha tenido javi pues vamos a hacer de eso hoy el chico me pasó esto el otro día vamos a hacer de esto o oye me merece una canción que habla de la noche de fiesta o lo que sea entonces nos gusta ponernos en situaciones hipotéticas y para esta canción justo precisamente surgieron las dos hipótesis de vale si fuésemos a Eurovisión que canción llevaríamos como sería la canción y para la temática era pues ese momento de seis de la mañana que se enciende las luces de discoteca pero nadie se quiere ir entonces tantos ahí un toque reivindicativo pero más moderno de no nos moverán de aquí de aquí no nos vamos a sacar pues era la idea esa la y la siguiente parte de la letra que también me parecía muy intensa y que yo necesitaba también un poco explicaciones cuando arrancáis con él na 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 cuál era la intención detrás de eso nos costó mucho nos costó mucho esa parte mucha mucha rima interna pero no la idea también era precisamente como Eurovisión es una canción para toda Europa que la va a escuchar toda Europa queríamos hacer algo que se pudiese cantar en cualquier país no hiciese falta ningún curso de español para poder entender en lo que se estaba cantando y que pudiese cantarlo todo el mundo y que fuese fácil y sobre y sobre todo también volviendo un poco a la idea esta que dice javi de esa canción que suena a las seis de la mañana cuando acaba una fiesta todo el mundo siempre a lo mejor lo que uno siempre en el fútbol o en cuando hay grupos de gente es como un un poco ese rollo así pues queremos algo así que fuera muy coreable y que de buenas a primeras pudieras cantarla es decir escuchas la canción y ya a mitad del estribillo lo puedes cantar sin problema y es fácil para todo el mundo y eso para nosotros será muy muy importante a la hora de componer esta canción que muchas veces lo más simple a veces es lo más difícil de hacer porque una melodía que sea reconocible pero que no sea de nada pues es muy difícil y creo que con esto también nos pasó cuando estamos componiendo era, oye esto me suena un montón a algo pero no sé qué es exactamente entonces vimos que no en teoría en principio no hemos pagado nadie entonces pues seguimos para adelante y lo que dice él es, lo que queremos sobre todo nosotros siempre disfrutamos mucho el directo y siempre vemos las canciones también como serían en directo y la idea es que estos 3 minutos tú te centres en cantar y en pasarlo bien, no en acordarte de la letra, memorizar nada simplemente es, despreocúpate de todo y dalo todo, entonces también queríamos una parte así que pudieses cantar escuchándolo la primera vez A mí me gusta eso de que habéis dicho del tema del plagio porque no sé si lo sabéis así, noticias eurovisivas de última hora están saliendo o plagio o canciones que hay que descartar en preselecciones de otros países de debajo de las piedras hay una señora que ha copiado una canción del Rayman de la Play 2 es decir, está el nivelito en el que estamos y luego en Irlanda les dijeron que antes de septiembre no se podrían presentar y han presentado una canción de agosto en el caso de la señora esta que ha presentado el plagio de Rayman a mí me da igual pero la de Irlanda me ha gustado mucho y de hecho es de ese cortaveneo que a mí me gusta porque ya cada uno tenemos lo nuestro y a mí el cortaveneo me da la vida valga la redundancia no, con perdón así del contraste y la cosa es que me van a tirar para atrás a la señora y la verdad es que no quiero Álvaro, tú tenías una después de este momento así de noticias eurovisivas para que los me leeres estén informadísimos es una cosa que siempre he tenido mucha curiosidad porque yo tengo muy poca imaginación yo soy muy malo para eso habéis hablado de que tenéis habéis compuesto mucho yo saliendo de Benidorm y de Eurovisión quiero preguntaros cómo se afronta ese papel en blanco de decir bueno vamos a componer algo cómo se hace sinceramente lo hago lo pregunto por curiosidad porque como mi mente está tan cerrada en lo musical y en lo creativo cómo se hace eso pues realmente yo creo que cada uno tiene un poco su técnica yo antes de conocerles como que pensaba que solo se hacía de una manera y luego te das cuenta sobre todo cuando vas quedando con más gente yo creo que al final como cualquier cosa en la vida pues cada uno lo hace de un modo entonces nosotros si es verdad que partimos normalmente de una temática o nos vamos a decir oye venga de qué vamos a hablar aquí pues si fue la de Eurovisión pues oye vamos a hacer una canción festivalera o vamos a hacer una canción que hable de una ruptura pero de este modo con este enfoque entonces bueno también luego si yo por ejemplo tengo una idea pues voy y se la presento y ya partimos de ahí o sea hay mil maneras pero es verdad que para nosotros por lo menos es muy importante que la canción tenga una temática muy obvia y muy clara creo que eso hace que la gente se pueda enganchar muy rápido con la canción porque te sientes identificado con eso entonces nosotros por lo menos nos hemos dado cuenta que las canciones que más o menos mejor nos han funcionado suelen ser esas canciones que tienen una temática muy clara entonces nosotros solemos eso plantar una temática y sobre eso ir construyendo y ver un poco de cómo queremos que sea la canción de qué rollo pero es que es verdad que hay muchas maneras hay gente que directamente con una base empieza a tirar melodías y crean como la estructura de la canción sin decir ni una palabra simplemente con melodías y se va creando así luego se mete la letra hay otros que simplemente con guitarra y ya está y hay muchas maneras pero nosotros al final siempre lo hacemos con guitarra empezamos con guitarra y luego vamos creando encima de eso casi todo yo creo que el ingrediente común es en todas estas maneras de componer es prueba y error o sea no si va solucionado con hacer el hit no te va a salir pero es hacer 10 canciones y luego ver cuál te gusta más pero es componer 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 buscar todas las maneras en cuál te sientes más cómodo yo creo que Álvaro lo puedes conseguir de verdad no creo en otras cosas sí soy medio que pero en eso no creo pero de hecho es una cosa buena que ha dicho Javi que a nosotros también nos ha pasado muchas veces es que muchas veces vas a componer una canción o hemos quedado para componer y es como no tiene que ser un hitazo y eso es lo peor que puedes hacer porque creas una expectativa de tiene que ser lo mejor de lo mejor y muchas veces lo mejor es componer hacer canciones hacer canciones hacer canciones y luego llega al final de la semana y te pones a escuchar y dices wow esta está muy guay pues esta pensaba que iba a molar más y no me ha molado tanto y de hecho Ed Sheeran lo dice muy bien que es lo que dice es como un grifo que tiene agua sucia y que está saliendo tú primero dejas que salga todo el agua sucia y luego empieza a salir agua como un poco más clarito y luego finalmente puedes beber el agua pues eso es un poco igual con poner tú tienes que ponerte 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 hacer muchísimas canciones muchísimas muchísimas y de ahí a lo mejor te salen de 150 canciones a lo mejor hay 10 que coges al final y dices estas 10 me encantan pensaba que ibas a ser súper optimista en plan de 150 igual te salen 141 nosotros tenemos miles de canciones ahí en el tintero que nunca van a salir cuando hicimos el cambio de inglés a español en la cuarentena compusimos unas 60 canciones en español en la cuarentena y siempre hemos así de prueba de error y solo salió una canción me gusta que hablen que hable con álvar y empiecen a hablar en agua sucia porque de eso si entiendes claro de tres hielos en un vaso tú si entiendes más o menos pensaba que lo decía por el tema de que se ducha poco pero bueno yo también no pensaba yo estoy hablando yo estoy hablando un poquito de la rondita que lo decía en el tema una rondita más una rondita más una rondita más yo venía aquí a preguntar por chanquete que es una cosa que nunca ha hecho en el movida me ha quedado recomendado que siempre tiene que estar presente dijo en la rueda de prensa que si os habían preguntado mucho por chanquete por aquellos no nos moverán que es algo muy recurrente esa es mi primera parte y la segunda es ¿con quién nos han comparado? porque los Eurofans comparan con todo y mi curiosidad es ¿con quién nos han comparado? Acabaremos antes diciendo ¿con quién no nos han comparado? Ha habido y comparado sobre todo principalmente en toda nuestra carrera no solo aquí nos ha comparado muchísima Morat creo que es inevitable más que nada porque somos tres voces que cantan en coro al igual que ellos muchísimo adevicio se nos ha comparado yo vi los secretos los secretos Taburete también se nos ha comparado The Bams he visto también The Bams también The Wanted entonces sinceramente nosotros no nos tomamos como cumplidos todos porque son grupazos entonces si yo fuese la mitad de exitoso que es lo que ha sido Morat pues para mí sería un logro increíble entonces muy guay en ese sentido y luego también la primera pregunta era lo de chanquete lo de chanquete legendario pero yo eso lo conocía igual me llevo bullying yo lo conocía del porque no había visto Verano Azul pero del capítulo final de aquí en el que me iba y yo durante un buen tiempo yo pensaba que venía de ahí del no sé en el piso de Mauri despidiéndose ¿sabes? yo cuando viste Verano Azul dijiste hostia la han copiado de hecho yo estaba lo vi después de la rueda lo dijo y yo le dije oye que era eso del barco de chanquete y era como ah vale ya sabes legendario no pasa nada es probablemente la serie más reconocida de la televisión española tampoco tenéis nada con televisión española pero a ver a ver Luis Mesa la serie más conocida de la televisión española hasta que llegó Twitter y solo hay memes de cosas de A Quiero a Quien Viva porque solo existe una serie A Quiero a Quien Viva en Twitter no hay nada más A Quiero a Quien Viva A Quiero a Quien Viva la serie es lo que Lorín a Eurovisión ¿de qué perdón? lo que Lorín a Eurovisión todo Lorín siempre lo digo pero de hecho siempre presenté el otro día vi un chico en Twitter y ponían su biografía A Quiero a Quien Viva en plan hablo de de programas de la tele de A Quiero a Quien Viva y Realty no sé cuánto yo pensando por la cara aquí no hay quien viva Cuidado con lo que estoy diciendo cuidado con lo que podáis decir porque lo mismo os ganáis que os cancelen y yo no es el objetivo de que os cancelen que más es una ilusión bárbara porque yo soy muy fan de A Quiero a Quien Viva Javi se sabe poco me sabía todos los guiones yo podía ver una escena y decirte qué capítulo era o sea era de ese nivel es increíble yo no sabía que en Twitter había ese pues bueno justo ayer vi el de hacemos un break para Ko-fi ay sí Ko-fi a mí el Ko-fi me gusta mucho que eso es Belén como que muchos memes de A Quiero a Quien Viva que me hizo mucha ilusión pero Javi es muy fan no no sé yo al principio de hecho cuando empezamos a conocer a Javi de repente en plan Javi tenía una cosa que siempre pasaba algo y era como ah esto es como A Quiero a Quien Viva y ya tenía el móvil preparado para enseñarnos la escena que era exactamente yo tengo dos solo dos cosas que sé todo que es A Quiero a Quien Viva bueno todo no pero que puedo identificar un capítulo que es A Quiero a Quien Viva y Harry Potter y me acuerdo viendo con un colega suyo un día estábamos en el piso por eso lo he reconocido un colega suyo estaba viendo la cámara de los secretos y justo entro yo iba a coger un café o no sé qué miro la escena y digo el hechizo digo Arania Exumei y el tío se quedó flipando Miguel es igual pero con las preselecciones no a ver también con eso a ver yo es que ya hace tiempo que no porque yo ya claro yo ya he entrado en mi treintena aunque aquí parezca un joven pipiolo yo entro yo tengo aquí pues esto yo tengo aquí también un poco más de esto bueno eso también es cuarto cuarto de infancia starter pack también salamandra salamandra y soy millones pero una cosa el síndrome de diógeno es de Miguel no perdona síndrome de diógeno no no que me c***o en todo lo que me tengo que c***ar yo ni peón te lo digo ahí antes de que digas ninguna pregunta ¿es tu libro favorito? mi libro favorito a ver como te digo el que más me disfruté fue el cuarto porque de golpe empiezan a meter los rollos con los franceses no las francesas es un poco como el c***o de la Bernarda aquello Howard es el c***o de la Bernarda meten ahí a todo el mundo Erasmus es como un Erasmus Eurovisión ¿qué le vamos a hacer? casi se ahoga de hecho casi le faltó nada para ahogarse pues como Francia en Eurovisión ¿no lo has visto que han quedado que en los penúltimos este año otra vez? que después de quedar en Lima bueno pero Euro Junior ojo yo de eso no hablo yo de eso es un tema de conversación en el que yo no entro porque hablando ahí no se habla ¿no? hablando de Eurovisión habéis hecho versiones estos días he ido subiendo cositas y tal ¿cómo surge eso? ¿y quién os recomienda? ¿y quién os dice tirad por esta tirad por esta otra ¿habéis sido vosotros? hemos sido nosotros nosotros siempre antes de sacar nuestras canciones hacemos una campaña muy fuerte en TikTok y normalmente lo que hacíamos era como hemos escrito esta canción y se enseñaba un trozo de la canción o se hablaba un poco de la canción o lo que sea que nos ha funcionado muy bien en el pasado pero aquí no podemos desvelar nada de la canción hasta que saliese entonces nos sentamos un día y decimos oye chicos ¿qué vamos a hacer aquí para poder promocionar una canción sin promocionarla sin poder hablar absolutamente nada de la canción? entonces estuvimos hablando de ideas y salió la de oye pues vamos a hacer versiones de de Eurovisión de aquí hasta que salga la canción y dijimos vamos a hacer 10 días seguidos y durante esos 10 días vamos a subir uno la cosa es que lo decidimos literalmente a lo mejor uno o dos días antes entonces teníamos que ponernos desde cero a producir las canciones grabarlas hacer los vídeos hacer los vídeos hacer todo y te juro que durante esos 10 días no hacíamos otra cosa que era grabar editar y ya está y tenemos un montón de medios de por medio de entrevistas un montón de cosas pasando y era como que no teníamos tiempo para nada pero el ejemplo claro perdón lo que dijo Loren que era anunciamos la octava temporada de Juego de Tronos sin haber grabado la temporada de Juego de Tronos entonces claro a nosotros nos pasó con la entrevista de Siderland que no se anunció la entrevista de Siderland técnicamente la teníamos pero que no la teníamos a ver nota del traductor como se diría en un libro que la entrevista de Siderland se fue a tomar viento como el resto de mi ordenador cuando mi ordenador decidió que Deb Rip que es una cosa que en el Movidas últimamente está muy de moda con tres meses está en mi corazón que eso es importante vamos a sacar un NFT de la entrevista de Siderland si un NFT me da callado y no quiero censurarme a mi mismo mientras estamos haciendo una entrevista a Luis Mesa por favor Johnny Peón vamos a ver yo tengo que pedirte por favor que le recuerdes una cosa a estos chiquillos que yo que no sé si se acordarán y que se habla bastante poco dos cosas dos hay un vídeo del que hay que hablar ah bueno no pero no iba por eso cuatro si me apuras no a ver yo si no si no estoy mal informado os conocisteis en un talent ¿no? ¿correcto? sí el cual estuve indagando un poco y si no me equivoco también estaba Shane del año pasado del Benidorm Fest ahí se llamaba Agudín pero él no estaba en la academia él era es que era una movida un poco es que acabó siendo un poco raro eso salió un poco raro todo o sea era una discográfica que para promocionarse a sí misma o sea bueno querían ser discográfica para promocionarse a sí mismos hicieron un talent show y como que se promocionaron por toda España entonces mucha gente había uno de Huelva tal y ahí entramos nosotros y Agudín o sea Shane que era Agudín en ese momento era artista de ellos como discográfica pero él no estuvo en el no estuvo en el en el yo iba a preguntaros por si había influido en algo el hecho de que él se presentase el año pasado al Benidorm Fest yo lo vi en el Benidorm Fest y no me di cuenta que era él hasta luego coincidimos en una entrevista y a mí me hizo mucha ilusión verle además que su canción me gustaba mucho porque mola también ver los pasos que dan otros artistas y tal pero me hizo mucha gracia porque era en bueno si fuimos a otro sitio de repente Javi me dice no este es Agudín y yo no me lo puedo creer y él estaba en el Benidorm Fest este año y es que había pasado mucho tiempo pero es que tampoco tenemos mucha relación con él yo es que me quedo bien con las caras pero si es verdad que vino a una gala y era el cantó The Weeknd que hizo un buen cover de The Weeknd y poco más porque él era ya digo aparte del talent show no estaba metido en eso yo iba a decir que también hizo una cover de The Weeknd en el Benidorm Fest pero esto está prohibido decirlo buen cambio buen cambio de nombre es que los nombres son claves de Javi Agudín Agudín suena nombre de Pokémon que te tienes de starter en la primera región y que al final te come un torrado y lo tienes que quitar del grupo por la que miren el grupo de WhatsApp miren el grupo de WhatsApp todos los Agudines de España que sí que es su apellido ya pero a ver yo me llamo Cabello espérate espérate Agudín es el apellido de Sey claro Alejandro Agudín a través de quedar increíble adiós hasta siempre empezamos la entrevista de cero si queréis chicos a ver yo vengo a preguntar esto sí que es de web Jonathan hemos encontrado tu canal de YouTube de cuando eras un chavalín y nos hemos encontrado un vídeo que se llama Food Caja si tú recuerdas esto eso no lo hemos visto no me lo puedo creer que es jugando al fútbol en una plaza dándole patadas a una caja de grupo campos una caja de botellines eso es duro porque eso eso ese vídeo a ver yo quiero ver ese vídeo ponlo por favor sí mira está todo aquí hay buen toque sí 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 Kings League además te dan las pinillas y te destrozan que arriba mándanos ese vídeo por favor yo quiero verlo sí 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 lo metemos en la entrevista si el ordenador de Miguel no se rompe lo metemos a lo mejor ahí tenía 13 años 14 años sí creo que pone de hace 14 años hace 14 años madre mía hay que reconocer aquí aquí hay skills aquí donde hay se me ha lesionado mi colega y todo ¿no? es buenísimo es que es que nos aburríamos mucho entonces había muchas cosas que hacer de hecho yo no sé si está yo creo que el vídeo no está por ahí es que tengo otro vídeo por ahí también bastante bueno que está es que ni me he acordado de ese canal de eso lo subiste tú no lo he hablado nunca de ese canal por cierto una cosa curiosidad pero Álvaro un momento pero la pregunta esto como que capítulo de aquí no quien viva es en el que te cuentan algo que acabas de descubrir esto es claramente ole maury esto es ole maury ole maury es que el 3 de febrero no hay semi ¿no? porque es que cumple 15 años el vídeo el 3 de febrero pero creo que creo que la semi es el 2 oye y si nos echan o no pero lo que podemos hacer es echarnos nosotros contra ellos un partido del Fuscaja yo hago de árbitro que ya sabéis que a mí a mí no se me da bien pero en Benidorm igual no hay Cruzcampo hay Cruzcampo tiene que ser claro tiene que ser Cruzcampo pero en Benidorm seguro que hay en algún sitio tenéis que beber ese líquido del demonio verás que hay otras cervezas también que están muy bien que estamos hateando Cruzcampo estamos de eso no esto lo va a cortar porque no no le pongo encima un pitido Luis de verdad que tampoco Luis no quiere mira Luis no quiere que me meta ni con artistas ni con canciones ni con marcas porque no quiere que perdamos nada y yo yo he venido aquí a decirle a Luis Mesa Cabello no pasa nada mientras tú vayas con tu verdad por delante la gente va a sentir mientras no le digan a San Miguel que es el que nos suele patrocinar todo bien exacto por eso no hay que hablar de eso que yo tenía otra cosa que quería decir era primero que hay que reconocer a Johnny que Johnny está callado el pobre está ahí cortado pero Johnny es el que ha descubierto el vídeo y la pregunta ahora es para ti Johnny como acaba es decir el momento este de meterte en la disweb de buscar el canal de este señor como ¿cómo lo has hecho? yo básicamente estaba buscando cosas sobre el talent y busqué su nombre busqué literalmente Jonathan Burt vale pues salió el canal de YouTube pero me parece me parece súper interesante eso o sea tú buscas Jonathan Burt y es de los primeros vídeos si si le das un poquitín para abajo no sé si era el cuarto o la quinta cosa que salía pero tiene cuatro suscriptores curioso porque no cuatro suscriptores cuatro no cinco yo tengo que reconocer que también tenía un canal tipo eso subía mis mierdas ahí ¿sabes? haciendo el don con mis colegas ahora ahora ya ahora vas a tener más suscriptores casi que el canal de Luis Mesa Cabello se acaba de suscribir ¿eh? a su propio canal ponte notificaciones ah mira que hay otro aquí hay otro aquí la cosa esa acuerda de la contraseña tengo uno que es os quiero guau que mítico esto etiquetada los que pasan regalo de mi vida de hecho bueno es que aquí hay cosas curiosas espérate que hemos perdido a los Mellers creo que los Mellers han entrado en una dimensión paralela a la misma en la que solo se me había olvidado este canal me han matado en el vídeo en el vídeo en el vídeo en la caja el único comentario es del propio Jonathan diciendo el Miguelito el Miguelito en el suelo allí el Miguelito y en el suelo el desgraciado dice le damos me gusta le he dado like le he dado like le he dado like claro oye muchas gracias por habernos un buen descubrimiento sí 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 de verdad muchísimas gracias bueno para cerrar os lo hemos pedido antes os habéis dado cuenta hemos hecho de manera que no hemos preguntado ni por puesta en escena nada más que hemos preguntado por la canción al principio pero el resto queremos sorprendernos un poco y que el resto de compañeros de la prensa hagan esa pregunta que para algo que para algo a ellos les pagan y a nosotros no hay de la china mandarina la pregunta nosotros estamos pidiendo a los artistas del Benidorme este año una cosa importantísima y es que ya que nosotros somos los fricasos de Eurovisión por excelencia que para algo somos Eurofanses seguramente alguna duda o alguna cosa os gustaría saber sobre el festival o más que saber pedir opinión pedir consejo o pedir y simplemente algo que tenéis duda entonces ¿cuál es la pregunta de los mails sobre Eurovisión? ¿vas a recuperar tu ordenador? esa no es la pregunta sobre Eurovisión esa es una buena pregunta esa es una pregunta que le hicimos al establecimiento donde se encontró y la respuesta fue no ¿cómo se dice siniestro total? ¿cómo? vi fonds transtruhen eso también está aquí en vivo eso lo entenderéis lo entenderéis yo de eso no me acuerdo mi pregunta es ¿cuál es la mejor playa de Benidorme para ir a la playa? no te va a dar tiempo ya te lo digo yo somos vamos los más simpáticos de Eurovisión los chavales preguntando no no sé qué no no además lo importante no es eso lo importante no es eso lo importante se van a llevar ¿cuándo el año pasado te dio tiempo a ti? no nos dio tiempo de nada que si rueda de prensa que si el festival que quiere que si otra rueda de prensa que entre come y no otra rueda de prensa pero a ver Luis le tengo que contar a los Meller que estuve a punto de tirarme por el balcón del Mediterráneo o como se llame ahí en mitad de Benidorme de la llorera que me empezó a dar un día pero porque había muchas ruedas de prensa es que había muchas ruedas de prensa es que María nos tiene atados con una cadena no quiero decirlo porque si no me va a echar yo la verdad que de playas de Benidorme no controlo pero la que está en frente del Penelope Beach no la recomiendo por lo que sea Penelope Beach sí claro es un sitio donde nosotros acabamos arrastrados por las esquinas pero a altas horas de la noche ahí la gente igual el problema es que la gente sale en vez de ir al baño va a la playa entonces por eso igual no es la mejor por eso la temperatura está tan amigable hay alguna pregunta seria que tengamos chicos seria dices seria intenta alguna serie mira mientras piensas una seria algún plato recomendado algo recomendado de comida en Benidorme es que tampoco voy a decir que se come fatal es que joder me ha quedado fatal hoy pero si es que fuiste al Burger King si es que fuiste al Burger King ¿cómo le va a decir de plato? a ver voy a decirle a los chicos claro en Benidorme el problema está que casi todo va por pulsera para extranjeros y tal donde se bebe muy barato y muy fácil pero comer ellos no comen fuera entonces lo que es nivel comida mal pero un arroz o algo harán ¿no? arroz como que es la tierra ¿no? la tierra ¿sabes? en el McDonald's también claro no en el McDonald's no pero lo que sí pueden tomarse es una agüita de Benidorme eso sí agüita de Benidorme pasión 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 de Benidorme pasión de Benidorme está muy rico eso como Eurofans que somos aquí todos pero sobre todo la pregunta va hacia vosotros ¿qué esperáis de los candidatos en el Medidorme en el sentido de ya habéis escuchado las canciones ya tendréis una opinión de cada uno ¿de qué forma os podemos sorprender para que los candidatos para que el ranking que tengáis pueda cambiar? que buena pregunta bien hecho librete y boli librete y boli es una pregunta a hacer daño porque aquí podemos dejar claro si su canción nos gusta o no nos gusta entonces ya ellos pueden intuir hicimos también un top pero también se borró con el ordenador no no hicimos un top eso no fue el top hicimos una valoración exacto hicimos una valoración y se borró misteriosamente junto con el ordenador junto con el ordenador y junto con mi vida entera a ver ¿quién quiere arrancar con esto? Luis tú que eres muy buen puesto luego yo voy con yo quiero que es que suena muy risto esto originalidad realmente es decir esto empieza tenemos la atención siempre de que esto empieza a ir mal cuando los grupos artistas dejan de pensar en lo que son y empiezan a pensar en Eurovisión demasiado en Eurovisión creo que lo que suele funcionar a Eurovisión es que os mostréis como sois y lo que hacéis y vuestra esencia porque si nos ponemos a pensar en bajo artificial que nadie más tal que nada se desvirtúa la cosa así que yo creo que lo mejor es ser ser vosotros ya lo vienes nos lo dijo un sabio que pasó por esta casa que hay que ponerle mucho corazón y que ese corazón sea desde vuestra personalidad y desde lo que sabéis hacer y que os ha funcionado si nos ponemos a inventar cosas raras o cosas no eso no funciona hay que ser reales con uno mismo y gustar desde uno mismo yo estoy más o menos de acuerdo con eso evidentemente a todos nos gusta que lo que se vea encima del escenario sea sorprendente o sea nuevo pero y que esté bien ejecutado sobre todo yo creo que yo por ejemplo que valoro mucho la parte visual que esté bien hecho y que esté bien ejecutado y que esté hecho con gusto pero al final el gusto es una cosa subjetiva y eso al final hace que cada uno pues tenga una percepción sobre sobre cómo son las cosas pero sobre todo es que os quedéis satisfechos de verdad con los tres minutos que hagáis porque a ver seamos sinceros al final sois 18 la final son 8 si no me equivoco va a haber una sangría de narices y lo importante es que los Mellers sepan que cuando han salido de ahí han dado la mejor versión de ellos mismos que es una cosa muy de libro de autoayuda también pero que al final es con lo que yo creo que tenéis que quedaros no por nada sino porque los gustos musicales de la gente ya lo veis en Twitter cada uno tiene el suyo las posiciones normalmente es muy difícil cambiarlas y empezar a reinventar la rueda pasa muy puntualmente le pasó a Chanel el año pasado pero si tú vosotros por ejemplo venís ahora y le metéis un danbrei a la canción que no viene a cuento solo por ah vamos a sorprender no se nos ocurriría algo así yo dance break no pero yo soy un poquillo horterilla y un poquito de fuego una columna de fuego en el estribillo algo así a mí me gusta a mí me gusta eso que salga un fuego así por atrás eso está bueno pero a mí a mí en lo personal me gusta a Miguel no sé si le gusta a mí sí a mí personalmente me parece que cuando es innecesario pues es innecesario eso es necesario siempre hombre en fin Johnny tú tienes algún consejo que les quieras dar no yo iba a decir lo que decían ellos para cambiar la posición en el ranking y demás o en el top a mí me llama mucho ya pensando en que lo voy a ver allí por ejemplo me fijo cómo salen al escenario y cómo se lo y cómo se lo pasan ellos en el escenario sobre todo lo que dicen siempre en la voz de pisar fuerte ¿sabes? eso sobre todo no sé es una cosa que y también hay una cosa súper importante y es que hagáis cosas de merchandising y nos las regaléis gratis a todo el mundo que estamos allí eso hace mucho no 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 o pensáis que no hace mucho la gente es súper chaquetera no Che que vosotros lo conocéis como a Budín en la final de Benidorm nos trajo más dólar a todos en la sala de prensa y nos ganó pero nuestros corazones sí y claro yo lo dejáis y el estómago McDonald's Big Mac ¿o qué? ¿cómo es? que no vamos a hacer publicidad es el gesto es el gesto pero el gesto tiene que estar claro bueno nosotros vamos a cortar aquí y ahora seguimos con el test canallita pero hay que cerrar esto en algún momento y lo dividimos en dos vídeos que para eso que luego ayuda para que YouTube nos posicione más esas cosas que normalmente se hacen el algoritmo que nos tiene a todos matados así que cerramos por ahora aquí con los Mellers que no nos he preguntado Mellers o Mellers yo nunca más claro coño eso ya lo sabemos Mellers pero tú sabes que yo este año no he hecho atención no le he hecho caso a nadie pero es que es nuestra culpa porque debería llevar tilde en verdad pero es como que nosotros pasamos de ponerlo no lo pusimos entonces no estamos sin tinta pues nada a los Mellers sin tilde ahora seguimos con vosotros y a vosotros que nos estáis viendo no vamos a deciros lo de suscribir ya tenéis todos los botones abajo a hacer lo que os dé la gana si queréis que da a mi canal de YouTube ese al importante al de Jonathan hay que suscribir vamos a terminar el putcaja los euromovidas agitan